Un cuerpo se mueve con movimientos circulares y uniformes de celas. Dibujan un punto cualquiera de la trayectoria de los vectores. Velocidad, 0,0,0,0,0,0,0,0,0. Vamos a ver. Primero, movimiento rectilíneo. ¿Vale? Sí. Vale. MRU. Voy a empezar con el MRU. Movimiento rectilíneo de forma. Sigue una trayectoria recta. Y la velocidad constante. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Ahora. Movimiento rectilíneo con el tercer lado. ¿Puedo hacer el ejercicio constante? ¿Quién? Calla, hombre. Vale, vale. Hace muy velocidad. ¿Qué fuiste? Tengo una y dos. Que son dos horas. Movimiento rectilíneo con el tercer lado. Tiene. La velocidad va cambiando. ... ... ... Y la velocidad va aumentando o va igriendo. ¿No? Ahí se lo hace más súper positiva. ... ¿Vale? Y si fuera frenando Esto cada vez sería más cortito Hasta que quiera la vuelta Ahora Movimiento circular sin forma Va dando vueltas a la misma velocidad Como cuando estáis borrados ¿Vale? Saca tu libro Y por eso te la pongo Perfecto La velocidad Siempre tiene la misma longitud Lo que cambia es La dirección de la velocidad Y a esa se le llama La aceleración normal Que va hacia el centro Y lo que hace es tirar Así para que vaya dando la vuelta Y da 5 Si no, no da la vuelta Así que lo vuelto sigue palanca Todos los días Le pongo una cuerda Le pongo una cuerda de cuerda así ¡Pum! No hace otra cosa Da la vuelta Así Le pongo una cuerda aquí Entonces Y la aceleración tangencial Vale 0 La aceleración tangencial es la que cambia la velocidad Así vale así Solo da la vuelta La misma velocidad Y ahora El movimiento circular Uniformemente acelerado ¿Qué hace? La velocidad La velocidad Además de cambiar De dirección Cambia de modo Por ejemplo Lo acelerando Cada vez más largo ¿Vale? Y hay dos velocidades Dos aceleraciones La aceleración normal Que hace que dé la vuelta Y la aceleración tangencial Y la aceleración tangencial Que hace que aumente El módulo de la velocidad Si sumo las dos La aceleración total es esta Hay una aceleración Que hace que Te cuesta La vuelta Que haga círculo Y la aceleración tangencial Que hace que aumente Va O al revés O a frenando Muy rápido Puede ser dibujo ¿Ha explicado La aceleración tangencial La normal o no? No La normal La normal La que hace que dé vuelta Pero a este yo creo No va a ser problema De este no va a ser problema Va a ser problema de este El nuestro dice Que no va a ser difícil Hacer normal En la velocidad Línea al cuadrado Partido rápido ¿Habón de haber vivido esto?